A ti te gustaría decir, ¿sabéis que el jefe cuando tiene un orgasmo se pone bizco? Pero claro, tú aguantas y te callas. Y en ese momento otra salta, ¿sabéis que el jefe tiene sífilis? Usted, haga el favor, entre en el coche y sople. Y el otro dice, ¿cómo que sople? Que todavía no se creen, que estoy borracho. Llevas 20 años con la ilusión de poner los lavabos de aluminio. Y el tío te dice, mire señora, que el aluminio es muy delicado. Ya bueno, pero yo tengo la ilusión. Pues señora, ¿no ve que son mejor los lavabos de toda la vida, que les pasas un pañito y ya están limpios? Que ahí te dan ganas de volverte y decirle, pero vamos a ver, caballero, ¿usted cuándo le ha pasado un pañito a un lavabo? Si tiene pinta de no levantar la tapa ni para comerse el yogur.